Esfabila 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 Venga arriba Que te tienes Que levantar Esfabila Ponte las pilas Porque en la vida Nadie te regala na' Vive, vive Que la vida sigue Quien la quiere la consigue Pero tiene que luchar Vive, vive Que la vida sigue Solo muere quien decide Lo que quiere alcanzar Vive, vive Que la vida sigue Quien la quiere la consigue Pero tiene que luchar Vive, vive Que la vida sigue Solo muere quien decide Lo que quiere alcanzar Música Esfabila Date prisa Que se acaba La ocasión Y la suerte Le sonríe Solamente Al que está dispuesto a dos Esfabila No te duerma No te hunda Esfabila Que es peor Esfabila Que a la vida Hay que echarle Menos miedo Y más valor Vive, vive Que la vida sigue Quien la quiere la consigue Pero tiene que luchar Vive, vive Que la vida sigue Solo muere quien decide Lo que quiere alcanzar Vive, vive Que la vida sigue Quien la quiere la consigue Pero tiene que luchar Vive, vive Que la vida sigue Solo muere quien decide Lo que quiere alcanzar Vive, vive Que la vida sigue Quien la quiere la consigue Pero tiene que luchar Vive, vive Que la vida sigue Todo muere quien decide Lo que quiere alcanzar